Dental, centro de rehabilitación, nos especializamos en odontología integral, restaurativa y estética, ortodoncia preventiva, profilaxis con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, con el doctor Edgar Francisco Tirado Silva, atiéndete, la salud bucal, también es prioridad, y si eres socio de Caja Popular Mexicana, aprovecha tu crédito, con hasta 12 meses sin intereses, con Credinámico, en Parácuaro, estamos todos los sábados y domingos, en calle Pípila, número 12, o llámanos al 417 47 100 84, Dental, centro de rehabilitación, con el doctor Edgar Francisco Tirado Silva, porque la salud bucal, también es una prioridad.